¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Córdoba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Córdoba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Córdoba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Córdoba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Córdoba?